Se nos olvidó la Angie Apúrate Henry que nos está dando la tarde ¿Cuál? Yo la fui a traer a la Angie Mira ve aquí el ve Es que no le des agua No le des agua No le des agua Allá a llevarlo de un solo Es que a Pablito le tiene miedo A ese no Allá va Te lo tenés ¿Qué andaba casado? Ya lo perdió de vista ¿Cómo andamos otros pelones y pelús? Ya lo andas cansado viejo Ya lo andas cansado Ay Dios viejo El de la esquina ese es ese Vaya ve Vaya al fin De las dos patas agarrarlo No ya va a morir No que sos católico Vaya está la diferencia Está blanco pero no está mejor que nosotros que agarrado Vaya quiero ver el siguiente tico agarro suyo El más bonito es el que andaba con la cuta que andaba cortando el siguiente Agarra un objetivo y no le des agua Aquel que doradito de arriba Ese no Lo que ya son gallitos no A ese que no se puede Cualquiera menos ese No cualquiera Tiene que estar grande también Está bueno Vamos a verlo Primero decir cuál es el objetivo y ese tiene que agarrar Obvio si este cazador de gallos Va Cazador de gallos Le gusta cazar gallos Ajá los gallos Dale chaparracoso Así como le hace Pablito cuando lo vea uno Este rojito Así como lo ve Pablito cuando lo vea uno Así le haces Ajá Son los orsitos recientes Ay Armando Te fue ¿Quién es el gallo o Armando? Un esquina compadre Ya que va a comprarlo no lo va a hacer de banado Ya anda que Jerry los calzó ya Ay Armando El masco reloj agarró Ay Armando Pero no vaya a ser el gallo de las bichas Porque ahí sí va rapidito Dale Dale Ay 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 papá Este fue el gallo Aquí está ese El gallo No le des agua Ese es un buen cazador De gallo De gallo De gallo De gallo Y caballo Seguía bien chivo Así Armando Caballo Te lo agarré todo Solo esto me estorbó Vaya chistín es suyo Hasta que lo cazan Hasta que lo cazan Ah si La experta Pregúnteme más por tips Si ese está bueno Si ese está bueno Ese va Este está bien Desde aquí Camar por ti Vamos a tratar Camar Miren que enrico No le da el gallo Espera 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 Dale chistín Dale 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 Vamos a ir a dar una vuelta Ya me margué Ya me lo despegué Ya me lo despegué Ya le perdió Casi casi Que finta Que finta La que le hizo Vamos ya te tienes A ese gallo Hay que contratarlo Para lo de Ajá Ha acabado Para Para fútbol americano Estuvo bueno De una O de dos Vaya Siguiente Solo así Lo has agarrado Si Me la aplicó Este bañunco Si 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 Ya Si Ya No hay mucho tiempo Es que Se ha maneado Solo Tiene muy corta La pista Y como andan siguiendo Los bichos Por eso Que está cansado Pero está bien ¿Cuál? 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 Ya lo vi ¿Cuál? 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 Voy a llamar A don ¿Casucado? No vigilo Lo puedo hacer Ya no se jale Por favor Ya no se jale Ya lo tiene A usted este era ese era el que iba ya es que ya no alcanzaba yo voy a aclarar con los demás que más guata de gallo de pollo que tienen esa agua porque no ha limpiado en julio dos millos y sólo está de vayas pero algo es algo y que le cuesta esta para ver la cosita que se vaya nombre por eso y sólo les tapa y el agua se va siempre porque me imagino que toman agua y y si no quiere cuidar y empiece por el encargado me la limpia porque y como ahora sí ya se me ensucia el estudio no le ha metido todavía porque y el estudio y ya estuvo ya sacrificado no voy a llorar pero yo si lloré yo no miraba ese no estaciona tarde gente así que ponerle si no queremos ir a gracia a la ley quiero ver voy a había aliñado ya había matado gallos así va si son armandés experto en gallos yo voy a llorar quien dice el chiste en la cara que tiene el ave entre más de tarde más sufre cuando le dijo hace unos días estaba aquí matando y me enseñó ah donde estaba la venda es que caballito se la cortó a mí me va no es que si me da cosa yo nunca querés el honor no se vale ayudar armando no se vale decirle nada a nadie no recuerde cuando los otros no lo haga rápido está bien está bien hay comida para ellos mira el chiste calma mire los chichos bonitos y que es normal yo ya estuviera llorando dale Henry no tenés opción mira el chiste llorando el malo si sentís que te vas a desmayar solta el cuchillo y desmayarte vos pero el pecado no es la cabeza entera chiste no ahogado lo va a hacer pobre dale más bueno creo que el mío ya se murió ya dale ay no si hijo no puede matar nino este ya va con el suyo viejo de lo mal que chiste ya le pidió la opción todavía no está muerto si te da lástima dicen si te da lástima dicen que cuesta más que se mueran si yo voy a llorar una sola entonces así una sola el que no te va a decir nadie te va a decir nada disculpame disculpame cabrón ay como le hace disculpame cabrón ay chiste 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 Es que tienes que aprender con la paciencia de Julio No voy a vivir, tú no me gustas No voy a vivir Chistín Ahora me entienden y me comprenden a mí A mí eso tampoco me gusta, pero yo quería aprender con mi vida Ya va al primero Para la vaca y para la vaca ¿Qué le falta? ¿Qué le falta?